En Proverbios capítulo 26 y versículo 20 se registra el siguiente proverbio Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se acaba la contienda Una mañana, mientras ordenaban el dormitorio de un adolescente, la madre vio a su hija envuelta en lágrimas. Estaba atormentada porque había participado en un chisme contra una de sus mejores amigas y habían roto la amistad. La madre rompió la almohada de plumas y la sacudió en la ventana. La joven le preguntó a su madre por qué hacía eso y le preguntó ¿Ahora quién va a recoger todas esas plumas, mamá? La madre le contestó Eso es lo mismo que ocurre cuando esparces un chisme. Los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas y se transmiten sin que existan datos para comprobar su veracidad. Se trata de especulaciones no confirmadas que se intentan dar por ciertas con un objetivo determinado y que condicionan el comportamiento de los demás por encima de la información objetiva. La lengua se suelta con informaciones no contrastadas, se hace a escondidas de la persona afectada, se extiende como las plumas al aire. La forma tradicional más usada de extender un rumor ha sido siempre el boca a boca, pero con la aparición de internet la sociedad ha aprovechado el anonimato que da este medio para extender todo tipo de rumores y hundir a las personas. Los rumores transmiten con enorme eficiencia la información social porque tienen un enorme potencial manipulador, porque las personas tendemos a ajustar nuestra propia visión del mundo a la percepción de este que tienen los otros. Hay rumores cuya única finalidad es la diversión y no importa si tienen o no efectos negativos. Inician con una broma, no tienen posibilidad de ser demostrados como falsos ni como auténticos y si perduran en el tiempo pues acaban convirtiéndose en leyendas urbanas que cuando compartimos con otros difaman a quien no se puede defender y destruyen su vida. Sin embargo, el principal afectado no es la víctima del chisme. Intoxicamos nuestra realidad social de tal modo que nos hundimos mientras jugamos a hundir a otro. El chisme separa a los mejores amigos y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.